Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Carla Jara habla sobre su vínculo actual con Francisco Kaminsky tras su separación. ¿Qué dijo? Después de varios meses desde su sorpresivo quiebre, Carla Jara ha decidido abrirse sobre su actual relación con su exesposo, Francisco Kaminsky. En una reciente entrevista con la revista Zara, la exintegrante de Mecano reflexionó sobre el tumultuoso momento de su separación, un episodio que marcó un cambio significativo en su vida. Carla Jara admitió que, aunque su separación fue dolorosa, ha logrado extraer lecciones valiosas de esa experiencia. Me sumó. Hoy solo saco cosas buenas de ese episodio en mi vida, expresó la famosa. Reconoció que, en el instante del quiebre, fue difícil ver la luz al final del túnel, pero con el tiempo ha conseguido encontrar calma y entendimiento. Todo pasa por algo. Hoy lo agradezco, lo suelto y sigo avanzando, añadió. Al profundizar en sus sentimientos sobre su expareja, Carla Jara dejó en claro que, aunque tiene una relación neutral con Francisco, no hay amor o rencor en su corazón. No sé, nada. No tengo odio ni rabia, pero tampoco tengo amor o cariño. Es el padre de mi hijo, aseguró, dejando claro que su enfoque está en lo que es mejor para su hijo, Mariano. Carla también compartió que estos meses han estado centrados en construir una nueva rutina familiar. Hacemos varios panoramas e incluimos a sus amigos, que han sido un apoyo bien importante para él, mencionó. La ex-mecano se mostró optimista y agradecida por su trabajo, que le permite disfrutar de momentos especiales con su hijo y hacer frente a sus responsabilidades. Situación asumida Carla Jara sigue avanzando y aceptando los cambios en su vida. Aunque la relación con Francisco Kaminsky ha cambiado, su enfoque ahora está en el bienestar de su hijo y en construir recuerdos felices juntos. Lo hemos pasado bien y, con el tiempo, hemos ido aceptando esta nueva vida, finalizó Carla, reafirmando su compromiso como madre.